¡Suscríbete al canal! en algún sitio pero no tienen ninguna función o sea, ahora el tipo te estarán molestando puedes salir el puedes salir el cabecero metete metete el cabecero es la que quieres al coche al baro estoy dentro si te falta el perímetro de seguridad vuelve al área del juego vuelve al área del juego si, avanza, avanza, recto ahí, ahí levanta el capó levanta el capó apunta el capó la vuelta del arma del coche es un coche fantasma apúntate que me lo da cambiando el coche oh, apúntate oh, apúntate ¿sí? 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 wow, madre mía por dónde está el Sergio dice voy a abrir el motor y se raya se pone a llorar me ha gustado me ha gustado que te cambien el coche así te pone lo más chulo en estos momentos porque no he programado que se pueda interactuar con ella en estos simplemente los puedes mirar hay varios coches hay un coche de película pero no lo sabemos pero no lo sabes si los papás mira todos los coches a ver si identificas uno hay un coche de película es una película muy maravillosa no sé cuál esa es de novia oh sí, sí, sí no termina moto no te sentes, eh búscate, búscate arte, búscate, 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 búscate... ¿esto es un tanque? ¡No, no, no! ¡No, no, no!